Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? Te ves negro porque están las hojas aquí. Sí. Nada. Hoy estamos aquí, son las ocho y un minuto en punto. Nos atrasamos hoy. Sí. Pero bueno, yo hoy tengo mi motivo, ¿no? O tenemos nuestro motivo. Estuvimos en vecindario haciendo una entrevista al amigo Santiago Vega. ¿Al del graffiti? El del graffiti, exactamente. Está cerca del doctorado. Graffiti 2. Graffiti 2. Y donde una buena entrevista. El hombre, pues, se explayó. Y dijo lo que tenía que decir. Ya todo eso, más o menos lo tenía yo, lo sabía. Pero claro, es como dijo él. Es la primera vez que yo delante de un medio digo esto. Y mira que en el nido ahí, cuando el follón de la... que estuvo de huelga de hambre. Cuando estuvo con el follón de las terrazas y todo eso. Gracias a él se garantizaron las terrazas en vecindario y toda la avenida. En la avenida Canarias. Y él fue el único que estuvo allá al día, por no decir cojones, de ponerse huelga de hambre allí en la calle. Sí, porque los demás... o sea, porque ya donde... Yo te apoyo. Me apoyo no... Yo se lo preguntaba a él, porque yo iba y me sentaba al lado de él y le decía, Santiago, ¿y qué pasa? Que es donde están los demás bares, los propietarios. Y le dan vergüenza, tienen motivos para no venir. Y es que el hombre allí que tuvieron que llevarle esta... Una ambulancia. Una ambulancia y todo. Para ponerle... Para azúcar y para ponerle... Él consigue lo que quiso. Ah, no, está claro. Pues aquí la gente como que... Ya te digo a ti que estuvimos un ratito bueno allí. Después, hay que decirlo, nos invita a almorzar. Ay, sí. ¿Lo pagaste? No, no, nos invita a almorzar. ¿Me entiendes? A ver, María... Engracia. Engracia. Hola, pareja. Creo que, creo que no. No sé, dice María, sí, engracia. Sí, lo dio. Mendoza. Sí, sí, ahora lo veo porque te moviste. Está transparente. Bueno, vamos allá a un par de canciones, dos o tres. Tampoco muchas. Porque después también nosotros queremos salir a dar una vueltita. Sí. Claro. Ay, usted, mira, me puse el chandito. ¿El mono? ¿Pues va de vestir de mona? No, el chandito. Vea. Ocupa lo más. Venga. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la al fin de tanto volar e inculcar un nuevo nido. Ahora sí puede gozar y ahora puede partilar con quien tú quieras. Nada quiero de tu amor, dime que te engañan, tu cariño siempre y lloran. Los palomas a volar, pegaron sus palomas en el olvido. No pudieron dejar ya en mi terrazo volar, encontrar un nuevo nido. ¡Atrápasas de los dos, para que te bendiga Dios, que fue el testigo! Este amor pasó de ron, pero al culo de ron, se vendrá el arroz partido. Me despido con dolor, llevo mi alma en el cor, que tú estás mío. Fue mentira nuestro amor y dejarte de mi fe, para siempre el pueblo ha sido. Dos palomas a volar, pegaron sus palomas en el olvido. ¡Ahí! No pudieron regresar ya en mi terrazo volar, encontrar un nuevo nido. Dice Enrique Mateo, hola chiquillo, así, así, así. ¡Ay, sí! Oye, una cosa, ya hablé con... Con este, con... ¿Isterey no? No, 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 no. A ver cómo se llama... Octavio. Ya hablé con Octavio. Sí lo puedo hacer, como él quería. ¿Estás hablando con Enrique Malte? Sí, porque es que estuvo mirando los vídeos. Si Juan no me cuadra esto, porque tú haces los directos y ya yo le expliqué cómo lo íbamos a hacer. Ellos tocan 45 canciones, que será directo, y lo demás lo hacemos con la cámara grande. Y la cámara grande lo podemos ir pegando, o sea, haciendo acople de lo que se va a hacer allí. Claro, corta. Sí. Cuando empiece a tocarse, se empieza, como lo hago yo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Mira, está por ahí Santiago. Rodríguez Fortaleza. Hola, bienvenido. Hola Santiago, buenas tardes. Ese folk que dijo la otra vez, una dice, pero sabes quién dice, hombre, es el alcalde de no sé qué sitio. Sí. Lo de Fortaleza, a mí me suena. Bienvenido a casa otra vez. Y ahora, después de tanto volar y contar un nuevo unido, ¿vas a dejar algo por el amor a tu madre? Por el amor a mi madre. Vale. Mira, es el amor a mi madre. Sí, no se acuerdan ni de quién la parió. Mira, mi niña. Ella sabe qué decir, pero no sabe qué. A ver, por donde la salgo, que sea suave para la garganta. Vamos. Vamos. La, 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 la. La, 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 la. Ok, muy bien, dice Enrique. La, 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 la. Por el amor a mi madre. Voy a dejar la parranda. Aunque me digan tu madre. A mí no me importa nada. Mi madrecita llorando. Me dice que ella no come. La vida se está acabando. Y temo que te abandones. Adiós, botella de vino. Adiós, mujeres alegres. Adiós, todos mis amigos. Adiós, los más mujeres. . . . . La, 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 la. Por el amor a mi madre haré cualquier sacrificio. Anche que sea muy tarde, voy a quitarle del vicio Sé que no soy un cualquiera, si aún me pide mi madre Si no hay ahorita tu vida, voy por la tumba del aire Adiós, botellas de vino, adiós, mujeres amén Adiós, todos mis amigos, adiós, los más jóvenes Adiós, botellas de vino, adiós, mujeres amén Adiós, todos mis amigos, adiós, los más jóvenes Adiós, bueno, yo siempre un poquito más atrasada Adelante, adelante, adelante Estoy un poquito de pitaja Espero que así poniéndolas así sea más fácil Porque mejor mira para adelante Sí, hombre, es que uno tiene unas ocurrencias también Mira tú, tenemos una tris Se lo puse a Inmael otro día y allí estaba después Ay Dios mío Y hoy dije, pero, porque Pepe Juan tiene que mirar para allá Y el viento le va a hacer las hojas Mira, tengo, hasta, te llaman Testiculitis 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 Yo le digo ticulitis Ahí entró León Martín Dice, buenas tardes Hola campeón Aquí estoy para saludarles Igualmente, mi niño, igualmente Ya se nota que la gente está Todo el mundo en la calle paseando Aunque después, durante la noche vayan entrando Ahora se ve que hay pocos seguimientos Pero bueno, los que vienen, bienvenido sea Los demás lo ven después Oferia, mi niña Oye, hablé con Antonio Dice, hola A ver si puedo hacer un directo arriba en el gorro Mira, Jesús Suárez también vino Hola, mi niño León Martín, ok Estaba inventando Inocencia primero Ay, 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 ay ¿Qué tal, mi hija? Venga, vamos a contarle corazón Porque a todos les tenemos el corazón Y seguimos cantando aquí por ustedes Es inútil dejarte quedarte Es inútil dejarte quedarte Yo no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte No me quieras matar corazón Yo que diera por no recordarte Yo que diera por no ser de ti Pero el día que te dije que te quiero Te di mi cariño y no supe de ti Corazón, corazón, corazón No me quieras matar, corazón Corazón, corazón No me quieras matar, corazón Si has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito que te hizo mujer Y después de sentir tu pasado Me miras de siempre que dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarme porque yo me voy Corazón, corazón No me quieras matar, corazón Corazón, corazón No me quieras matar, corazón No me quieras matar, corazón Corazón, corazón No me quieras matar, corazón No me quieras matar, corazón yo me voy, corazón, corazón, no me quieras matar, corazón, 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 no me quieras matar, corazón. Yo sumé, dice aquí está tu niña dormidita, me la bañé ahora mismo, y está oliendo a gloria, dice un saludo para los dos, y besitos, ay mi niña, un besito, sí, bien, lo ve, o siguiéndose, o siguiéndose todo. Qué asco, y yo digo, ay qué asco, más rico, Dios mío, cómo la quiero. Tiene un sueño, porque después de bañarse, quiere dormir, quiere dormir, ay yo sumé que me alegro que te estás bien, cariño, dice tu niña está bien dormida, saludo para los dos, gracias, gracias mi niña, ay mi niña, ella está mirándome besito, mira, el perro y el niño, ¿dónde van? Donde, donde tiene la mer, donde encuentras cariño, ay, ¿te gustó la canción León? Sí, León dice, hay que conversar más y cantar menos, y deja la garganta. Claro que sí, es verdad, tienes razón, no, pero mira. Llevo meses diciéndoselo. ¿Sabes lo que tiene Federico? Que he estado por los menores, no, el re menor, la menor. Sí, pero hay que hablar más, por ejemplo, por ejemplo, ayer, ¿por qué no salimos en directo? Ayer sí hicimos directo. Ayer fue el lunes, ¿verdad? Y el domingo hicimos un directo en la aldea San Nicolás con Conchita. Sí, es verdad. Y yo hice un directo en vecindario. Sí, es verdad. ¿Me entiendes? Sí, es verdad. Y ayer hicimos un directo en Juan Grande con unos amigos de Estafol Cálida y de Inés y José. Sí, es verdad. Ah, entonces, ¿no hemos hecho nada? Sí, lo que pasa es que hay, mire, Soraya Santana, Santana. Hola, Soraya, mi niña. Hay personas que no te han visto los directos esos. Claro que no. Pero, hombre, escúchale, lo pueden ver en el YouTube, en Oliva Reguanche y en el Facebook, supuestamente. Aunque esté en directo, desde que apague yo, finalizar y compartir, salimos al aire. Nosotros nos vamos a tomar. El de Santiago hoy está bueno. Deje, que me deje. Bueno, los políticos, ¡ay, ay, mi madre! Lo que me gusta a mí es eso, la revoltura. No me gusta. Hoy evolucionaron todos los políticos de Santa Lucía. No, 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 solo uno que fue la que lo jodió a él. Y fue, ya no estaba de alcaldesa, fue la que dijo, dijo, mira. ¿Cómo se llama ella? Pues no me acuerdo ni cómo se llama esa mujer. Era una de las que estaba, que fuimos nosotros al Canario a tocar y estaba ahí allí, en la paella. Bueno. Sí, sí, sí. Menos mal que yo me marché a dar una vuelta, porque yo oí, habla de política, me pone nerviosa. Juan García, Juan García, hola amor. Saludos. Mira, pues yo no, yo siempre he ido con la verdad por delante. Yo cuando digo una cosa, nunca he dicho mentira. Yo cuando digo. Pero hoy se puede equivocar una persona, tú la criticas y después. No, porque cuando vienen con el voto, a pedirte el voto, vienen con la boquita a todo el mundo. No, me iba cruzando, me iba cruzando, me iba cruzando el paso peatón y venía el anterior alcalde, que cuando era alcalde decía yo, buenas tardes. Al que, al que quiera, decía yo siempre, porque yo he sido así siempre. Pero cuando cruzó otro año, y estaban las elecciones, voy cruzando el paso peatón y dice, buenas tardes, señora. Digo, ahora sí me conoce, que necesita el voto. Va. Si él me está viendo, me conoce, él es Telde. Yo fui a Telde, yo me presenté por las elecciones en Telde, con un partido me presenté tres veces. En el año 91, en el año... Sí, tres veces me presenté. Y recuerdo que iba por el barrio entregando las alas. Los sobres. Juan, no te preocupes que usted tiene el voto mío seguro. Seguro, seguro. Juan, salía de la puerta y decía, Saradí que te vi, Saradí que te vi. Y después iba el otro atrás y se lo llevaba y le decía lo mismo. Entonces, al final se compartió. Es como cuando ella, dentro de un caldero, ella... Un robojado de lentejas, que ella después ya ni ve las papas, ni ve... Nada, ella ha mezclado. Sabe que... Saca ese casetín de ahí, anda cariño. No, no, ese casetín no te ponga con un mezclador. Sácalo, ah, con un mezclador. Me está llegando el tufillo hasta que no se ponga negro. Él ahora usa como una media, un calcetín media, que solo a las diatres... Oye, ¿por qué los calcetines estos vienen tan pequeños, coño? Perdona, usted tiene la pierna muy grande. Es que la verdad es que estos calcetines que te los metes para estar más cómodos, para que no se ven por arriba. La verdad es que te digo una cosa, que a mí se me... De que llevo a mi casa... Dámelo, dámelo. No es el calcetín pequeño. Es una miseria. Mira lo grande que... Que vaya, yo tengo una pata parecera de un burro. Ah, ese es el problema. Oliver, Montedoca. Mi niño, muchas gracias. Montedoca Santana. Muchas gracias por las canciones de Yoyo, Oliver. Yoyo es un gran amigo. ¿Te la pasó? Sí, es un gran amigo. Yo tengo un disco de él, de Yoyo. Sí, es un gran amigo. Estuvimos en la parranda... Primero estuvimos en la parranda Centro, Agrupación Fuerza Centro, y después en la parranda de Tarot. Y estaba con él mucho en Vegueta, en el Turronero. En el Turronero. En los Turroneros. El rincón del Turronero. Dice parranda de Risco Velde, sigan así, familia. Os dejo que estoy con papeleo. Ay, mi niña. Ay, mi niña, cuidadito. Cuando tenga huecos, bebecito. Cuidado con las farolas. Ay, mi niña. Cuidado con las farolas. Qué farolas. Se mandó contra las farolas, la pobre. El hinchado era eso. Me enseñó una foto. Esa no es Cecilia. No es Cecilia. El papeleo es lo del coche. Es ella. Estaba arreglando los papelejos hoy. ¿Quieres que te ayude? Ay, Dios mío. Pues nada. Quiero ser la presidenta del edificio y no me dejan. Tiene que darme un poder. Espérate, espérate. Pero no me dejan, porque yo soy una entrometida. Pero me va a hacer un escrito como es un poder. Es un poder. Quiero ser presidenta. Yo no quiero ser padre. Pero no de sociedades, neta. Eso no. Yo no quiero ser más. Quiero. Llevo aquí 15 años y ha sido yo. Quiero arreglar el edificio. Mira, Inés. ¿Está Inés? Inés. Hola, Inés, mi niña. Buenas tardes. Hola, cariño. Eso es mi padre. Esa noche iba a costar contigo. Ay, no, coño, que estuvimos harta. Mira, no me sé relajar. Venga, venga. Allá vamos. No, espérate que ella me iba a dar un beso y la rechacé. Dame un besito. Ya está. Vamos para allá. Espérate, espérate. Ay, ustedes me ven que le dan besito en la boca. Perdón. Ella, mira. Espérate. Ni le huele el culo a otro perro. Ni se lo huele ella, ni se chupa las partes. Cuando era chiquitita, chiquitita, decía yo, caca, caca. Y ahora, ¿qué no va? Y la gente dice, presenta a la perra. Y yo digo, sí, dale un besito. Y dice, no, no, que le mire el culo. Y yo, esta no. Esta no, ¿por qué? Dice, la mujer, ¿por qué? Allí me lo dijo una. Sí. Allí en el graffiti. Pues subimos ayer. Digo, porque ella me da besito en la boca. Se metió a mí la mujer. Dice, presenta al perro mí, al mío. Y yo, no, no. Besito, besito. Carmelo Valdino Vena. Dice, saludos de patamar. Hoy me reclamaron por venir a verte. No quiero que vuelva más por ni jamás. Dice, que si vuelvo, no daré la muerte. Que por ti la vida la va a animar. Y es tan asustante para que te deje. Pero nunca nadie lo podrá lograr. Mientras tú me quieras, yo estaré tres veces. Dice, cerca de tu casa va para la vida. A mí me gusta, si por tenga larga. Que solo presume de pantalla. Y los ojos son que se maté, banana. Y aunque se ha pedido, me amece. A mí no me gusta tu lengua larga, que solo te sumen para pantallar. Yo de los hombres que no temen nada, y aunque estés vencido no me cerrará. Si tu pretendiente quiere que me muera, yo te aseguro que lo burlaré. Yo seré tu dueño aunque tú no quieras, aunque te atraviese lo tranquilizaré. Tu mañana sin falta se detecente, ya sabes la hora que me quedes mal. Yo no te lo dedico ni de amor me siente, yo no te voy a dar risa ni de felicidad. A mí no me gusta tu lengua larga, que solo te sumen para pantallar. Todos los hombres que no temen nada, y aunque te perdí de lo que se va a ganar. Ay, ¿sabes lo que quiere decir esa frase? ¿Qué quiere decir? Que es tan valiente que aunque esté perdido, que sigue y sigue y sigue y sigue. Ese eres tú, por eso lo repetí. Mira Conchita, la rana. Hola Conchita, mi niña. ¿Y la otra Conchita? Ah, Conchita, mi niña. Conchita, Conchita. Antes me dijo mona, porque me llamó Conchita. Qué bueno, están los tunos, Conchita. Sí. Y todo aquello. José Manuel Hernández Herrera, buenas noches. Y Narciso Moreno Rodríguez, el papá de mis hijos. Narciso, ¿cómo estás, mi niña? Me alegro verte. Espero que estés bien. Te dije, tómate un antiinflamatorio. Mira, aquí es que no coger renguea, Narciso. Ay, que no va. Vi que están gritando. ¿Y quién es este, hombre? Aquella de Conchita. Antonio. Este es Antonio Santana. Antonio, mi niña de mi vida. Dice, ¿cómo andan, amigos? Mañana, mañana por la mañana voy a verte, Antonio. Me tienes engañado. Ah, no, mañana. Ah, no, mañana. No, no, te tengo engañado. Por la mañana no puede, no. No te tengo, no. Y le digo, Pedro, y dice, bravo, muchachos. Poquito a poco. Mañana iré después de la... Por la mañana, ¿dónde vas a rehabilitación? ¿Qué tienes rehabilitación? Dos rehabilitaciones mañana. ¿Vas con el otro hombre también? Ah, mañana me tengo que tener con el otro hombre. Yo te voy a hacer la entrevista a ti. No, no, que no entrevista. Es para... Te lo sé, ya. Sí, sí, sí. Antonio, yo, 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 mi niña... Conchita dice, ni avisa, ni nada, chacho. ¿No te quedes? Ah, tan buenísimo. No, Conchita dice, ni avisa. Mira, mira. Al lado de cuando termine ahora, tú pones me gusta, ¿no? Pues por allá hay una campana. Y cada vez que Pepe Juan grave algo, la campana hace pip y te suena el móvil. Eso es un aviso. Y si no, yo voy a llamarla, Conchita, más un directo. No, pero pon la campana. La campana ni pagan ni nada. Solamente que este es un pesado que está todo el día haciendo directos y te va a sonar cada rato. Pero como a ti te gusta, mi amor. Mira, Miriam. Eso es verdad. Sí. Es verdad. Mira, esto, todo el tiempo nos dio el teléfono en las manos. Ay, Dios mío. Estamos comiendo. Ya yo pierdo el móvil. Esta mañana, ¿qué fue lo que te dije? ¿Eh? ¿Qué te dije esta mañana? Llámame. Ah, sí. A ver dónde estaba el móvil. Yo también. Mira esto. Conchita, mira la entrevista que le hice a Santiago. La voy a subir YouTube para que tú lo veas. Un hombre, ay, coño, siempre defendiendo lo suyo. Y Santiago es de carácter. Donde la gente cree que dice la verdad. Sí, señor, sí. Ese hombre sí. Es su verdad. Y yo eso lo respeto. Vamos para allá. ¡Bravo, muchachos! ¡Venga, arriba! Y ahora, Cuatro Caminos, que lo pidió precisamente. ¿No fue León Martín? No sé, no sé. La canción de Cuatro Caminos. Bueno, ya estamos tan perdidos ya que no sabemos. Oye, ¿qué número hace este ya? El ciento, el... ¿114? ¿114 para allá? Sí. ¡Ay, qué de Dios! Ya no sabemos ni qué canta. ¿Me ven a mí? Ya la canto toda. ¡Ay, papiina! ¡Vamos para qué! ¡Que le peguen, le peguen, le peguen! ¡Venga! La, 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 la Es imposible que yo me vaya, por donde quiera que voy y te miro, y ando con otra y por ti sufro. Es imposible que todo acabe, yo sin tu beso me arranco las manos, si ando en mi juicio no estoy contento, si ando borracho pa' que te cuento. Cuatro caminos hay en mi vida, cuál de los cuatro será el mejor, tú que me viste y lloraste angustia, dime paloma con cuál me voy. Buenas cuentas. La 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 la. Mario. La 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 la. La 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 la. Tú me juraste que amor del pueblo. Sólo en tus brazos te encontraría. Y ya no acuerdas cuando dijiste que yo era tuyo y que tú eras mía Si es que te marchas, paloma blanca, alza tu vuelo poquito a poco Llévate mi alma bajo tus alas y dile adiós a pesar de todo Cuatro caminos hay en mi vida, cuál de los cuatro será el mejor Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma con tu arnebote La, 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 la La, 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 la Tú que juraste ese amor del bueno Solo en tus brazos te encontraría Ya no te acuerdas cuando dijiste yo era tuyo y que tú eras mía Si es que te marchas, paloma blanca, alza tu vuelo poquito a poco Lleva mi alma bajo tu sala y dile adiós a pesar de todo Cuatro caminos hay en mi vida, cuál de los cuatro será el mejor Tú que me viste llorar de angustia Dime paloma con cuál me voy Que no hagas mejor que lo cante él ¿Quién es ese hombre que está ahí? Ese hombre es Gregorio Ramón Romero Caballero Muchas gracias por estar en Ramón Bueno, bueno, bueno Bueno, hemos echado unas cuantas canciones Se ha hecho silencio Hombre está, la música está de fondo, tú no la oyes ¿Qué música? La de fondo El fondo del corazón Ay, Dios mío Yo estoy cansada de cantar Dile algo a esta gente ¿Qué le digo? Entreténlo Mira, mira, ahí entró esta niña Francisca Cortés ¡Olé! Buenas tardes, mi niña, buenas tardes Pues mira aquí Bueno, hoy entró en el feigo de mi querido esposo Entró una señora Dice, tú que has tenido tantos problemas Ah, sí, que lo mató Que lo leí muy fino Dice, usted que ha tenido tantos problemas Para que le den préstamos Yo trabajo en una oficina NB, no sé qué Y puedo darle desde 5.000 euros hasta 40.000 Así está España Y le pongo Mi marido en la vida ha necesitado pedir crédito Quizá lo necesite usted más Y aquí no es bienvenida Pum, bloquear Juan José García Molina Eso que yo iba a decir Mira Es que es para tenemos que un apellido Juan José Oliva Oliva García Rueda, rueda La perrita dice Francisca Cortés Ay, mi perrita Oye, hay una canción que la canta el borete La de la perra El camión de agua Mato a la perra Pero ya no está la muchacha Que ella Ahora estoy yo Ahora estoy yo O sea, es que yo lo hago todo Esa perra que cogió el camión Y yo Juan, answer me Bueno Bueno, vamos ya dos cancioncitas más Que nos quedan Este ya, ese Menos más Vamos pasando, pasando Voy a dar este primero Este que está aquí Que es la historia de un amor Es una canción muy antigua Muy antigua Yo no quiero llorar No, no, no vais a llorar Escóndete dos promesas Vale ¿Quién siri? Ya no estamos a mi lado Corazón En el alma Solo tengo Sobredad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme su prima Que tú fuiste la razón De mi existir Adorarte Adorarte Para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El calor que me brindaba Es la historia de un amor En tu amor Y tu amor no viviré la 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 es la historia de un amor cómo no hay otra igual que me hizo comprender con el Cristo que le dio luz a mi vida apagándote por ay que vida tan oscura si tu amor no viviré siempre fuiste la razón de mi existir adoraste para mi fue religión y en su preso yo encontraba el amor que me brindaba el amor y la pasión es la historia de un amor ¿sabes quién pasó por allí? ¿quería pasar? ¿la tú metías? ¿cara? esta es la que está siempre pendiente de lo que estamos haciendo nosotros ¿Cara? Natalia Ramírez y Manuela Natalia Ramírez hola hola mis niñas y buenas noches ya dice Manuela Deniz que mira para arriba esta es donde quiera que esté ahí está ella ¿y la blanca no ha venido? no, no, eso no porque no he cantado yo sola desde que empiezo a dar gritos ahí tenemos a la última dice Manolo Delgado Martí hola familia bueno mi niño leo pedico dice sí señor así se canta ¿verdad que sí? un sentimiento con amor oye ¿a quién se la dedicaste? a todos los que están saliendo por ahí y a los que van a salir mañana y a mí no y a ti también ah vale tengo dinero en el mundo vamos a cantar esta canción ¿por qué? porque eh tengo dinero en el mundo por el bolsillo poco ah en el mundo en el mundo claro el dinero está por ahí ¿y cómo se puede tener dinero en el mundo? claro haciendo favores ¿como el rey? ¿como el rey? el rey tiene tanto que regalaba a mí no me dio no se dice el rey se dice el emérito el emérito ¿sabe que inventaron ese nombre emérito para poder pasarle una pensión a ese señor? Racica Cortés dice la perrita es una niña y está dormida me hace más caso que mis hijos mira hola mi niña estaba levantada porque levantada no fue la letra o sea que a veces me saltaba es que ya estaba aquí le digo acuéstate mi amor acuéstate 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 espérate espérate la vas a cantar vamos a llorar por el sol a ver porque por re es muy alta para ti vamos a ver si la hecha por aquí más vale que suene mal más que se patine la garganta ¿verdad? dile que si león ah si león dice que menos canción y más hablar que habló 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 hasta por los codos y gracias que me dio la entrevista que yo hacía nada más que así ay él era el que hablaba yo no la he visto machaca mira empezó con raca 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 estaba frito que se le hiciera si dara está delante de la luz mi amigo santiago dara corre baja cariño baja venga 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 ay es que está encima no no tú estás oscuro además acá está encima de una impresora claro de toda esta alfombra no tengo dinero 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 que nada vale quien está metiéndose eh eh francesca cortez dice yo quiero una canción bonita para Natalia de parte ay de Mario y Dulce francesca cortez francesca cortez quien es no tengo ni idea y que canción quieres cariño esta la que se fue ah es es la canta bonita porque tengo preparada todavía la pimpinela y no es culpa mía yo no me acuerdo ahora como empieza dice tengo dinero 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 masito que nada vale no yo si la tengo pero tú a mi nunca me deja venga acá esta va venga yo lo que quiero es que vuelva que vuelva conmigo la que se fue la que la que ay que estoy dándome vueltas traquineo amigo francesca cortez dice una que vuelva conmigo la que se fue yo lo que quiero es que vuelva conmigo no yo lo que quiero es que vuelva conmigo que vuelva conmigo la que se fue yo lo que quiero es que vuelva conmigo tengo dinero 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 maldito que nada vale no por ahí no vaya vale coge otra mi vida jaja no le sale el tono no le sale Francisca Cortés está bueno riendo no le sale el tono la cantamos el otro día espérate la canto Ismael ay Dios ay Dios yo lo que quiero es que vuelva ahora cuando termine seguro que me sale seguro antes nunca estuve así enamorado esa una mexicana bien pelado parrandero de parranda larga esta si me sale el libro de Petente tiene dos días en el confinamiento hicimos otro nuevo espérate que quiero marcha 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 la La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la ¡Venga, Brantica, fuerte! La-la-la-la-la Si te dice que borra, yo vengo parrandero al pino, parrandero yo. Es que sufro por tu amor, ingrato y engañar, cariño no come como vos. Parrandero de parranda, ingrato que parra, la traigo no diga que no. Parrandero de parranda, larga la parranda que te pago yo. Tres botellas para mis amigos, el precio que tu amor me da. Tres botellas para brindar con ella, por la negra vena de mi tu le da. Parrandero de parranda, ingrato que parranda, la traigo no diga que no. Parrandero de parranda, ingrato que parranda, larga la traigo no diga que no. La, 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 la. Si te dieras chalabaza, mira que tu amor, yo no hubiera lo que hiciera yo. Pero en este mundo tan ingrato, yo pagando a tu pato, todo se comió. Parrandero de parranda, ingrato a quien parranda, traigo no digas que no. Parrandero de parranda, larga larga la parranda que me traigo yo. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Recuerdas a mi suegra! Parrandero de parranda, traigo no digas que no. Parrandero de parranda, traigo no digas que no. Parrandero de parranda, traigo no digas que no. Amigo... ¿Cómo terminamos? Me gustó. ahí hay alguien que dice yo soy la que no me dejas hablar trae dinero en el mundo esta la voy a llevar esa esa es la que se fue tengo dinero en el mundo ya me llegó luego ya me apetece si coge el teléfono ahora se corta el directo ya lo vemos aquí que quiere salir aquí en directo o se practica la zona de obra trae dinero en el mundo dinero más rico que nada vale aunque me mires sonriendo la pena que traigo ni dios lo sabe ni aponia yo conocí la pobreza y allá de los pobres jamás lloré yo pa' que quiero riqueza si voy por el mundo perdido y sin fe yo lo que quiero es que vuelva que vuelva conmigo la que se fue la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Si traigo una pena y estoy tan solo, puedo comprar mi mujer y darme la vida del gran placer. Pero el cariño comprado ni sabe querernos ni puede ser fiel. Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue. Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue. Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue. Y volvió. Y volvió. Y volvió. Mi vida. Mira, pues nada, amigo. Al final salió. ¡Ja, ja, ja, ja! Al final salió. Yo decía, yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue. Estaban cantando los otros y pensando en esta. Y yo, coño, ¿por qué no me sale? Tiene que salirme. Gracias a todos esos corazones que están por ahí. Es una señora que dice que yo subía al escenario y me hicieron bajar en San Mateo. Y después dice ver más, pero no lo pude leer. Ah, sí. Mientras canto voy leyendo. Es San Mateo. Sí, San Mateo. Dice, yo soy aquella que tú subiste al escenario y te dice bajar, no sé qué, un rollo. Digo. A tiempo. Agua pasada no mueve molino ya. No, pero se queda aquí dentro. Ah, vale, vale. Hombre. Ya que lo fuera, coño. Hombre. La que hizo eso ya se marchó. Sí. Yo me marché con la cabeza muy bien levantada y ella está así. ¿Y quién está abajo diciendo algo? Algo está. Francisca Cortés dice, no. Dice, me encanta esa canción. Sí, mi niña. Coño, me quedaba más agua de no llarla. Me hicieron la sabiduría. Yo lo que quiero. Hombre, no la canto. Como otros por ahí. Porque yo he venido a cantar solo. A cantar solo. Ahora en el confinamiento. En el confinamiento. Porque antes cantaba. Y a mí me dejan cantar ahora porque no le quedaban remedio. Claro, hombre. Antes no me dejaban cantar. Amigo. Le dije, bueno, hasta mañana. Adiós. Con esto. Y a lo mejor un bizcocho. Tú ganas un queque. Ah, sí. Hasta mañana a las 8. Pues nada. Ahora voy a llamar. Cuando se interrumpió antes, me llamó mi hija la mayor. Sí. Voy a ver qué pasó. Venga. Un saludo para todos, amigos. Manuela Deni Serrano. Hasta luego, cariño. Mi hija Dunia, la que me llamó. Ah, vale. Hasta luego. Y no me la va.